Un Fisquito de Matemáticas, séptima temporada. Hombre, Manu, mi antrofísico chicharrero, a ti tenía ganas yo de verte. ¿Qué tal? David, matemático canarión. Hola. Mira, tengo una cosita que contarte. ¿Qué te pasó? Cuéntame, venga. A ver, no sé si viste la noticia de que han descubierto un nuevo, o dicen que han descubierto un nuevo planeta 9. Ustedes de los astrofísicos son de lo que no hay. Primero matan al planeta Plutón, que podrían haberlo llamado planeta con diversidad funcional, pero no, ustedes lo matan, lo quitan de la lista. Y ahora vienen y el mismo que lo quita de la lista propone un planeta 9. Mira, mira, mira lo que dice. Mira, David, vamos a ver. Mira lo que dice. Sí, que sí, que sí. Algo he oído, pero te estás equivocando. Vamos a ver, con esto no tenemos nada que ver los físicos, pero para nada. Estos son los matemáticos y sus modelitos que resulta que para explicar los movimientos tan extraños que encuentran en unos objetos menores que se encuentran afuera del sistema solar, se inventan, o ellos dicen que es un modelo, lo consiguen explicar con un planeta. Fíjate que lo amarillo, ¿ves el amarillo? Eso es el sistema solar. Y dicen, no, pues es que un planeta con 10 veces la masa de la Tierra y a una distancia de 7 veces la de Neptuno, son capaces de explicar eso. Tú me dirás, pero si dicen que tarda 15.000 años en dar una vuelta alrededor del Sol, David. Pero espérate, espérate. Bueno, bueno. Te tengo que recordar que ya nuestros amigos matemáticos con sus modelos descubrieron allá por el siglo XIX el planeta 8, es decir, Neptuno, lo descubrió un matemático utilizando solamente una pluma. ¿Cómo? Si, yo sé que tú hayas pluma y canariganes y ya te pones ahí con la historia. No, 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 pon la punta de una pluma. Te lo voy a explicar por qué. Explica, explica. A ti y a esta gente, que yo creo que está escuchando la conversación. Mira, todo empieza con Newton o un poquito antes, con Kepler. ¿Qué es lo que nos dijo el señor Kepler? Recordemos todos cuando estábamos en el instituto. Sí, sí, ustedes que están escuchando y tú también que te estás haciendo el listo. ¿Qué nos dijo Kepler? Kepler nos dijo, todo planeta del sistema solar se mueve siguiendo una elipse y ¿qué es lo que ocurre además? Que el Sol está en uno de sus focos. La historia tiene un poquito más de enjundia. ¿Qué es lo que ocurre? Viene el señor de la manzanilla. Y dice, esto tiene una explicación. ¿Qué explicación tiene? La ley de la gravitación universal. Todos los cuerpos se mueven, donde las fuerzas que influyen de unos en otros dependen de las masas y el inverso del cuadro de su distancia. Cuando solo hay dos planetas, o un Sol y un planeta, pues sí, uno coge, saca las ecuaciones diferenciales, las resuelve. En ese caso el sistema es integrable, es decir, señores físicos, se puede resolver. No siempre se pueden resolver. Y, pues claro, uno hace sus cuantitas y no sale. Si la masa es muy grande, se queda quietita en el Sol, o al menos hace así, se mueve un poquito, sin salir de su sitio. Pero el planeta sí, se mueve en una elipse cerrada alrededor del Sol. Pero si hay más planetas, ¿qué pasa, caballero? Entonces hay perturbaciones. Los planetas se mueven, unos influyen en otros y ya las órbitas no son tan bonitas. Y eso fue lo que utilizó el amigo Berrier. ¿Qué había ocurrido? Descubrieron Urano. Empezaron a calcular sus tablas, tablas astronómicas. ¿Y qué pasó después? ¿Qué hicieron? Se vinieron arriba y dijeron, vamos a hacer predicciones. Cuando coincidían las predicciones, tenían que ver si esas predicciones eran buenas. No. Se empezó a mover el planeta, a salir de su órbita predicha. Y dijeron, uy, aquí hay un planeta, aquí hay otra cosa. Apareció el amigo Leberrier, empezó a hacer cálculos, cálculos, cálculos. Y dijo, sin calculadora, apunten aquí que hay un planeta. Y apuntaron ahí y efectivamente, ahí estaba Neptuno. ¿Pero cómo? ¿Que un matemático tomó un telescopio para buscar un planeta? No, hombre, no. Con lo calentito que estamos en el despacho, he visto lo que está lloviendo. Y tú sabes que en Isaña hace frío, frío, frío. Sí, 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 lo sabré yo, lo sabré yo. No, no, el tranquilito hizo su modelo inverso, sacó los parámetros a partir del modelo y dijo, señalen ahí. Fueron unos alemanes en el observatorio de Berlín. Ah, ya me extrañaba. De hecho, mira, te voy a confesar una cosa, David. A ver. Yo ya sabía algo de esta historia, del tal Leberrier este. No fue el Leberrier el que también, para explicar los extraños movimientos que se veían en la órbita de Mercurio, empezó a buscar un planeta que se encontraba entre el Sol y Mercurio. Fíjate que lo llamó hasta Vulcano. No, espérate, 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 que esa historia algo recordaba yo. Tiene razón. El hombre, en vista de que las cuentas no le salían, publicó un artículo. Pero él no solo tiene la culpa. Los físicos se pusieron a mirar al Sol. Más de uno, perdió la vista. Y confundieron asteroides con manchas solares. Cuidadito, cuidadito. Bueno, ya se está burlando otra vez de mis compañeros. Mira, mis compañeros toman unos datos, pero buenísimos. Te voy a contar más. Son tan buenos los datos que toman los astrónomos, que se pudo distinguir entre si se trataba de un planeta nuevo o del nacimiento de una nueva teoría. ¿En serio? En serio. Ah, que esa no te la sabes tú. Esa no me la sé yo. Pues te la voy a contar a ti y a todo esto que parece que me están escuchando. Venga, tú tienes unas animaciones ahí, me había dicho. Pues resulta que, como tú también nos estabas contando, David, los planetas, si hay más en el sistema solar y no está el solito con el Sol, se empiezan a mover en elipses que no son cerradas. Por lo tanto, se produce un movimiento que se conoce como la traslación del periélio de los planetas. En este caso, como pueden ver en la simulación, el periélio empieza a moverse también alrededor del Sol. ¿Qué encontramos? Que este tal Leberrier, matemático tu colega, ya tenía conocimiento de que en la traslación del periélio de Mercurio, se producía 575 segundos de arco por siglo. ¿Medido por quién? Por nuestros observadores. 575. Pues el hombre se pone también a calcular y a calcular y a calcular con los planetas conocidos. ¿Qué consigue explicar? 532 segundos de arco con los planetas conocidos. ¿Pero qué pasa? Que le faltaban 43. ¿Y qué se le ocurre al loco este? Claro, se vino arriba con que descubrió Neptuno y dice, pues tendrá que haber otro planeta en medio y además puede ser que si no vemos un planeta se trate de un disco de planetoides pequeños. Pues no. Aquí interviene un físico. Einstein. ¿Qué hace ese físico? Estaba el hombre que había ya desarrollado la relatividad especial, donde la velocidad de la luz es un límite superior, y estaba extendiéndolo con la relatividad general. ¿Qué fue lo que hizo? Extender el concepto del espacio-tiempo, donde el espacio-tiempo ahora se puede curvar. ¡Eh, eh, espérate, 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 espérate! Curvaturas, geometría diferencial, matemáticas. Bien, pues se puede curvar. De hecho, se curva donde haya objetos muy masivos. Por ejemplo, cerquita del Sol, se tiene que notar la curvatura del espacio-tiempo. Pues, ¿qué es lo que hace? Que se pone el amigo Einstein a trabajar sobre sus ecuaciones de la relatividad general, y obtiene una fórmula que nos dice cuánto se mueve el perielio de mercurio por siglo. ¿Y qué número le da? 43 segundos de algo. Fíjate que, de hecho, esta es la primera prueba de que la teoría de la relatividad general no estaba desencaminada. Espérate, espérate, porque yo he oído otra historia. Yo he oído eso de que el Sol hace que haya un movimiento de la luz, porque hay una curvatura. No, no, eso fue después. Que mandaron a Edith en Egipto. Eso es lo que conocen la mayoría, pero no, no. Una de las primeras pruebas es precisamente la explicación del perielio de mercurio. Pues, muy bien. Fíjate si el hombre lo hace, el físico, lo hace con tanta precisión. Con matemáticas. 0.1 segundos de arco por siglo. Es decir, que era capaz de predecir dónde se encontraba el perielio de mercurio con tan solo un margen de error de 28 kilómetros. No, tan preciso. Bueno, para eso sirven los datos de los observadores, David. Bueno, 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 bueno. Y nuestros modelitos para predecir. Sí, porque te recuerdo que con el amigo Leberrier, cuando calculó la órbita de Urano, todavía no había dado una vuelta completa al Sol. Solamente unos tres cuartos de vuelta, que son como unos 65 años. Y no todas las noches los astrofísicos se acuerdan de ir al telescopio, se quedan dormidos, hay noches nubladas. No, 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 no. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Estoy de acuerdo contigo que los experimentos son importantes y las mediciones son importantes, pero los modelos son muy buenos para predecir. Muy bien, en eso estoy de acuerdo. Pero venga, mojate. Que no me mojo. Venga, mojate. Yo no sé lo que será. Pero algo será, hombre. Que no. Mira, David, vámonos de chuletadas. Asadero. Y ya está. Muchas gracias. Muchas gracias.